¡Agua, loco! Sigue Banderola, Roja en alto, y la octava que abren las torres, eso es la Alan Castle, Dr. Moon, Ben-Urión, después Anson Angel ahí avanzando también a Nazar. Adelante, Alan Castle, la cabeza, Dr. Moon, Ben-Urión tercero, y en el cuarto lugar por el medio va corriendo Anson Angel a Nazar, más atrás, blindado, 825, Dr. Moon, va a la punto largo, Alan Castle, Ben-Urión, en el cuarto Anson Angel con Nazar, último blindado, entran arriba en los 625, Dr. Moon, un cuerpo claro de Ben-Urión, Alan Castle, tercero, cuarto Anson Angel, después va corriendo blindado y Anazar, vienen entrando a los 450, Dr. Moon, un cuerpo claro, Ben-Urión, en el segundo, en el tercer puesto, Alan Castle, estamos en la recta final, el Dr. Moon por delante, en el segundo, Ben-Urión, últimos 225, Dr. Moon, dos largos, Ben-Urión, segundo, en el tercer puesto, avanza Anson Angel a 150, Dr. Moon adelante, Ben-Urión, segundo, tercero, Anson Angel, Dr. Moon, Dr. Moon, victorioso, segundo, Ben-Urión, estrecho con Anson Angel, después llegan estrechamente a Nazar con blindado, y último, Alan Castle.